No es broma, o sea, me estuve entrenando específicamente. ¿Cómo? ¿Cómo entrenaste? Pues básicamente es como... O sea, a ver, mira, esto, mira. Ojo, ¿eh? ¿Vale? O sea, entrené mucho pectoral y entonces, o sea, ahora objetivamente... Pero tienes que entrenar la parte de aquí, esto de arriba, sobre todo. Claro, o sea, esa está mía. Pero que puedo hacer canciones, o sea, es como... O sea, puedo hacer cosas con las tetas. ¿Puedes? ¿Puedes? ¿Puedes hacer con las tetas el himno del Partido Popular? ¡Pin! ¡Pepa! ¡Titín! ¡Tití! ¡Tití, tití, tití, tití!